Señoras y señores, Cerro Portuño, campeón de América. Señores, por primera vez, Cerro Portuño, campeón en su casa. Señores, una estrella para un grande en serio, para el ciclón. El sueño se hace realidad, había que esperar. Y algún día te dicen que vas a salir campeón. Hasta el más veterano lo hubiese firmado. Señoras y señores, la emoción de un equipo y de una institución que en algún momento merecidamente se le tenía que dar. Momentos muy complicados desde el punto de vista económico que pudo hacer este estadio y hoy se da el lujo con este grupo de jugadores y con un gran técnico de ganar el trofeo más preciado que más se busca en esta parte de América.